Amor, mirá, allá está mi ex. Vamos a saludarla. ¡Hola! Mira, amor, ella es mi ex, Anielka Espino. ¡Ay, cómo está! Y Anielka, qué buena que te pusiste, ¿no? ¿Ya viste, no? Así tenés que ponerte vos, tenés que ir más al gimnasio. Dios mío, mirá, eso es una hermosura. ¡Me encanta tu cabello, qué lindo! ¡Ay, qué lindo también! ¡Ay, gracias! ¡Tu maquillaje, todo! Y él está súper enamorado de vos. Pero siempre me veo hablando cositas lindas, yo. ¡Ay, de verdad! Siempre tan lindo, siempre así hacen... Amor, fíjate que voy a salir con ella a dar una vuelta, ahí voy a llegar a la noche, ¿viste? No sé, no hay problema. No, no, no está bien. Dale, bueno. ¡Ahí llegamos! Se cuida, verdad. ¡Chau, amor! ¡Te amo! ¡Ahí te lo llevo, a la noche! ¡Ey! 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 ¡Ey!